Siempre se nos ha dicho que tanto don't worry como never mind significan no te preocupes. Pero es que esas expresiones podemos usarlas en todos los casos. Aprendamos a usarlas apropiadamente. Estás caminando y de pronto otra persona te choca. Estás caminando y de pronto otra persona te cae. Esta persona dice, lo siento, sorry about that. Y tú dices, no te preocupes, ¿cuál expresión debe usar? Don't worry. O, don't worry about it. También, that's ok. O, it's fine. Aquí, no usen never mind. Veamos otro caso. Tu amiga está preocupada de que su hijo aún no llega a casa. Your friend is worried about her son not coming home yet. Ella dice, espero que nada malo le haya pasado. I hope nothing bad happened to him. Y tú quieres calmarla diciendo, no te preocupes, él está bien. Don't worry, he's fine. Aquí, tampoco usen never mind. Tú extraviaste algo y no puedes encontrarlo. Pides a otra persona a que te ayude a encontrarlo. De pronto, en medio de la búsqueda, tú lo encuentras. Ya que lo encontraste, tienes que avisar a la otra persona que ya no se preocupe que lo encontraste. ¿Cómo lo dices? Esto es lo que siempre ellos dicen. Never mind. I found it. Yo les recomiendo siempre usar never mind en este tipo de situaciones. Tu pareja quiere encontrar un artículo especial. Ustedes van a diferentes tiendas y no lo tienen. Your partner wants to find a special item. You go to different stores and they don't have it. Tú dices, podemos ir a otra tienda si quieres. We can go to another store if you like. Tu pareja responde, no te preocupes. ¿Cómo lo diría? Ellos suelen decirlo así. Never mind. Estás tratando de comentar sobre algo, pero tu amigo no está prestando atención. You're trying to comment about something, but your friend is not paying attention. Él dice, ¿qué dijiste? What did you say? Y tú quieres responder, no te preocupes, no era tan importante. Never mind. It wasn't that important. Como ven, never mind transmite esa idea de, ya no te preocupes, ya no te tomes la molestia. Pero en los dos últimos casos, la persona que lo dice está algo molesta. No recomiendo decir, never mind, a alguien que se disculpa con ustedes. En ese caso, siempre usen don't worry o cualquier otra frase. Lo sé. Un saludo. Gracias.